Derrocaron al presidente Chávez por 48 horas, nosotros incluso siendo parlamentarios, teniendo inmunidad parlamentaria, presidente de la Comisión de Política Estéreo, fuimos ilegalmente y salvajemente detenidos, venezolanos en las calles asesinados. Luego, el salvaje paro petrolero que le causó aproximadamente a la nación 30 mil millones de dólares en pérdida. ¿Quién auspició eso? Los mismos que ahora, ¿verdad? usaron la maniobra de una usurpación del poder, donde nadie los eligió para nada, nada más y nada menos que jefe del Ejecutivo Nacional, para robarse las riquezas del país. Ya lo hemos visto, lo que ha pasado en Siglo, lo que ha pasado con filiales de PDVSA en Colombia, con activos venezolanos que han bloqueado a nivel internacional para que no haya compras de medicinas, y alimentos, y lo que faltaba, todo esto que he mencionado, aliarse, obviamente, a conspiradores mundiales, a imperios que buscan socavar no solo a la economía nacional, sino querer convertir a Venezuela en una Libia, en un Irak, en un Afanistán, eso no lo podemos permitir. Pero lo que, como dije, lo que faltaba a la guinda de la torta era ver cómo el siniestro personaje usurpador del poder, despreciado a nivel nacional, por esa manera ambiciosa de querer, sin ser electo, sin que el pueblo le haya dado el voto, para ganar unas elecciones presidenciales en este país, hay que recorrer el país, presentar un programa de gobierno, convencer a la gente, a obreros, trabajadores, estudiantes, empresarios, campesinos, no agarrar un papel y autoproclamarse porque tiene el apoyo de la administración estadounidense. Pero lo que faltaba, pues ya lo vimos, si faltaba algo, ya lo vimos. ¡Gracias!